¿Quiere decir algo? Es que yo alucino. Don José María sabe que le respeto desde la A hasta la Z. Que usted sabe el abecedario y yo creo que escribe y tiene prosa. Por favor, simplemente, mi hija va a un colegio bilingüe en Madrid y mi hija tiene unas asignaturas que son en castellano, en español. No, no, yo no soy rico. Porque vas a un por ejemplo y eres rico, ha dicho. No, 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 don José María sabe perfectamente. O sea, no, y ahí, escucha, y tú, no te rías, no te rías. Es que es muy heavy, es que es muy heavy, pero es que mi hija va a un colegio que puede hablar perfectamente dos idiomas. Es decir, el español, que es su lengua vehicular, y el inglés, que es el resto y las materias troncales de esa asignatura para tener. O sea, ¿qué me estás contando? ¿Qué me está contando? Simplemente decir, ¿por qué sois tan esbirros de algo que no queréis ni vosotros mismos? Javier, perdona por defender que en todos los colegios, sean públicos o privados, sea del 25% en español, sea en Madrid o Cataluña. Oye, yo pido disculpas. Yo venía aquí a defender que el 25% en todos los colegios, públicos o privados, sea un alemán en la moraleja o un sueco en Boadilla o uno en Casteldefec, sea el 25% en castellano. Lo siento que has sentado tan mal, disculpadme. Entonces entiendo, don José María, que defiende que eso se pase también en Cataluña. Por supuesto, los públicos y los privados. Bueno, pues su presidente no le hace caso. Mi presidente es el mismo presidente que todos porque, oye, que yo sepa, de momento vivimos en una democracia. Sí, lo que pasa es que nosotros le discutimos a nuestro presidente. Claro, efectivamente, y me parece bien. Esa es la virtud de una democracia que de momento estamos. Bien. Entonces, ¿se puede estar a favor o en contra? Yo, mi opinión libremente es que el 25% sea obligatorio, tanto en colegios públicos y privados, tanto en Madrid o en Cataluña. Teóricamente, los privados... Es respetable lo que digo, ¿no? No, no, teóricamente los privados es potestad de cada padre llevar a un colegio privado en lo que él quiera. Es que yo no creo en las rentas para enseñar español. El español es una lengua tan importante y tan maravillosa que creo que no hay que distinguir entre público y privado entre Madrid y Cataluña. Qué vergüenza. Tenemos que tener el 25% en todos los centros. En fin, ¿usted va cuando va a Cataluña a hablar en catalán? No, hablo en castellano. Yo no sé... ¿Y le entienden? Bastante bien. ¿Y le entienden? ¿Quieren entenderlo? Yo soy más de ir al sur, la verdad. Aunque José María sabe que le respeto y sabe usted que lo tiene donde sostenerse. Bueno. Pero yo cada vez que yo...